El comandante de la policía del departamento del Valle del Cauca entregó un reporte de actividades en la ciudad de Tuluá. Dios y patria, muy buenas tardes a toda la audiencia. Seguimos trabajando incesantes, incansables, comprometidos, definitivamente convencidos de que podemos, en conjunto con la ciudadanía, hacer una diferencia ostensible en la tranquilidad y en ese ejercicio libre de las actividades económicas, de los emprendimientos que tienen los ciudadanos en el municipio de Tuluá. Trabajando a través de esa integración de las capacidades con nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes y nuestro GAULA de la Policía Nacional, desarrollando las actividades investigativas correspondientes que nos permitan sacar de circulación cualquier estructura que tenga esa intención de generar temor y a través de este temor generar extorsiones en contra de nuestros comerciantes. Hay una reducción notoria desde el pasado mes de agosto, el día 27, cuando iniciamos la intervención en el municipio de Tuluá, hasta esta fecha, en donde se registra un decremento de aproximadamente 60% en el impacto que la extorsión está teniendo en los espacios comerciales de nuestra ciudad. Por eso el día de hoy estamos acá, en la calle Sarmiento, acompañando a los diferentes vendedores, negocios locales, comerciales, diciéndoles acá hay una policía con toda la disposición, con toda la actitud y con toda la capacidad. Asimismo, el comandante expresó que se vienen haciendo múltiples reuniones y actividades con la gente del comercio y ciudadanos.